¿Felicidades? ¿Cómo es que llegan a ser seleccionados para hacer un casting? Tuvimos un casting, que duró alrededor de un mes, un taller largo, y a raíz de eso tuvimos un grupo de chavos trabajando juntos, y de ahí ya continuamos. ¿Ustedes de dónde estudiaron? ¿Dónde está el infante de la edición? Pues yo estudié en Casa Azul varios años, desde los 9 años, hasta los 16 estuve, estuve en talleres infantiles y luego juveniles, luego me salí y me eduqué básicamente en el cine igual, o sea, estuve haciendo cine igual desde los 9 años, películas y así, entonces yo soy más de cine más que nada. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con Alfonso en realidad y cuáles son de eso? Lo verdadero con Alfonso es que Alfonso es una gran persona y más que nada es alguien que entiende, que tiene capacidad de empatía y que puede de cierta manera congeniar con todo el mundo porque se da el chance de hacerlo, ¿no? Entonces no es alguien que excluye por ser él o por ser diferente, como que un mes que viene, y creo que el trabajo con Poncho ha sido padrísimo. Y ahorita, realmente es una gran persona. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Pasamos para acá. ¿Qué tal? Felicidades. Muchas gracias. Te conmueves a dedicarle esta obra a tu trabajo. Sí, sí, este, como les platicaba yo crecí en el teatro con él, este, yo me la pasaba desde los 4 años corriendo por ahí, y pues el teatro es como otra casa para mí y me encanta y sobre todo ahorita que es, es, yo empecé con teatro este año en el Milán, era un teatro más chico, una obra un poco más chica, súper difícil, muy buena, y esto es otra cosa con la que te enfrentes, es una obra mucho más grande, es un teatro nuevo, estrenar un teatro siempre es, difícil, y más con una historia como esta, es una historia increíble, que el mundo conoce, la gente conoce, la gente viene con muchas expectativas, entonces, pues esperemos lograrlas. Hablando a nivel teatral, ¿cuántos días la mayor enseñanza que te hizo tu padre? Este, a nivel teatral, mi papá pues siempre creo que lo primero que decía era que nos divirtiéramos, creo que la diversión es lo más importante y con este elenco se podrían imaginar que nos divertimos mucho. Y la voz, creo que su principal, él insistía mucho en la voz de un actor, creo que la voz del actor es súper importante. ¿Cuáles son tus sentimientos al subir al escenario y poder ser bien? ¿Sientes tú a tu padre? ¿Sientes la presencia? ¿Hay nostalgia en cierto momento durante la sesión? Pues, mira, cuando estuve en teatro a principios de año, me pasaba de repente, sí hay cierta nostalgia, pero como les digo, somos una familia bastante espiritual, entonces, pues más que dolor o eso, lo siento ahí, sí, de verdad siento que él me ve o que está ahí, y me gusta, es más, es más un empujón a algo para atrás. ¿Hace sentido su presencia en el escenario? Pues, no sé si su presencia, lo piensa, el que lo piensa, lo piensa. ¿Algún ritual que te haya enseñado tu papá antes de subir al escenario? No, yo estrené teatro con él, en Don Santenorio, hace tres años, y pues trabajé con él, te digo, yo lo veía, pero así como un ritual en sí, no, los rituales que tenemos todos en el teatro. Oye, ¿y lo has soñado en algún momento? Porque, como dices, en algún momento se manifiestan, de ciertos modos, o sea, ¿cómo lo has sentido? No, te digo, él está presente siempre, pero no, nada así paranormal. Tu papá, un taurino, bandero, vemos un tatuaje de un toro, ¿se lo dedicaste a tu papá? Pues, tiene que ver con él, el toro es un animal que a mí me encanta, que yo amo al toro, este es un animal que siempre da para adelante, es un animal increíble, y sí, me lo trató un poco por él, era el animal que más le gustaba a mi papá, y pues significa muchas cosas, pero sí, sí, es por él. Sí, se lo dedicaste a tu papá. Así es. A ver, si quieres, al final, ¿no? Hace como seis meses. Si no, deja que al final, porque si no nos rompes el fin. Unos seis meses. Oye, ¿nos puedes platicar brevemente de tu personaje? Mi personaje se llama Knox Overstreet, es un chavo de 17 años, completamente enamorado, es de estos chavos que desde los 7 años se enamoró de alguien y luego de la hermana de la mía, la, 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 la. Y pues en la obra encuentra su pasión, que es el amor, conoce a esa persona, que es Lucía Vilmo, que hace a Cris, y se enamora perdidamente de ella. Y su motor, todo es conseguir ese amor. Imposible. Claro. ¿Nunca te llamó la atención hacerte tatuaje a un enviado? Este, no, representándolo a él no. Este nació, los tatuajes creo que de repente despiertas y les antojan. Y pues así salió. ¿Cómo fue que nació...? Pues nada, un domingo me desperté, se me antojó, platicé con un chavo que tatúa y me lo hice, fue un impulso. Finalmente es llevar a tu padre, ¿no? Así es, así es. Oye, ¿y tus hermanas cómo te apoyan y qué te dicen? Pues mi hermana, yo soy vecino de Suria, entonces soy un poco niñero de mi hermana también, de mi sobrina. Estoy con ellas muy cerca, mi hermana, mi otra hermana ahorita está en Los Ángeles, pero también vivimos a Tres Calles, entonces somos súper cercanos. Muy bien. Este, mis hermanas y mi mamá nos vemos muchísimo, entonces pues siempre estamos ahí el uno para el otro. ¿Tu mamá, cómo haces esta situación? ¿Cómo la ve ya? Mi mamá está muy bien, este, Andrea, la esposa de mi papá también está muy bien. Este, pues ahí vamos, creo que el duelo y eso se va llevando poco a poco y somos muy unidos, no tenemos problemas, entonces ha sido lo mejor. Claro, antes del estreno comenzaría a ver a la señora subsistencia de Suárez. No, no creo, yo ahorita estoy súper al full con esto, 100 días a la semana y en esto ahora. ¿Le daremos a saber que es la obra? Pues esperemos que en algún día, todavía no, pero podría ser en algún momento. ¿Tú te lo consideras que es la obra central? ¿Mandre? ¿La señora presidenta? Sí, la señora presidenta, no sé si murió con él, pero para mí y para mi familia creo que siempre va a representar a mi papá, represento y representar a mi papá. ¿Cómo ves a la señora entonces? Este, muchas gracias. Felicidades. ¿Nos enseñas el tatuaje Gonzalo? ¡Gracias! ¡Gracias!